Estamos en el barrio de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires. Por aquí vamos a iniciar la construcción de los túneles del colector Margen Izquierda. El colector Margen Izquierda es un sector de toda la obra que comprende parte del saneamiento del Riachuelo. Lo primero, importantísimo, es que vamos a reformar el problema ambiental del Riachuelo el día que lo podamos descontaminar y para descontaminar lo primero que tenemos que hacer es no contaminarlo más. Lo segundo es que vamos a generar mucho trabajo durante este periodo de tiempo. Va a haber más de 500 personas de forma directa trabajando en esta obra. Y lo tercero es que, quiero rescatarlo, empezó la gestión de esta obra que lamentablemente estaba pendiente desde hacía más de tres años.